Hoy 25 de noviembre del año 2016 me quiero dirigir a todas las mujeres del Perú en este día tan especial, el Día Internacional de la No Violencia, precisamente contra ustedes, las mujeres. Hay un compromiso muy serio para trabajar y desarrollar espacios totalmente amigables para las mujeres y para todos los seres de nuestra comunidad y del país. Eso es lo que queremos y aquí está el compromiso y lo seguiremos haciendo para ustedes. Recordemos todo lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos y como autoridades y hagamos de nuestro país un espacio, una sociedad cada vez mejor. Respetemos y valoremos a las mujeres.